Murió el Día de los Derechos Humanos, por los que él hizo tan poco. 3.200 personas asesinadas, 28.000 torturados, 300.000 exiliados... Y no sigo porque es un currículum feo y terrorífico. Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, Chile, 91 años. Alias Pinocho, filias, coleccionar objetos de Napoleón, gomas de borrar y clips. Fobias, los rojos. Nacido en Valparaíso en 1915, es según los servicios de inteligencia del Pentágono un hombre honrado y trabajador, un devoto esposo y padre que fuma cigarrillos, bebe whisky, pero no mucho, y pisco sour, un cóctel peruano muy popular. Y, por supuesto, el hombre que salvó a Chile de las hordas comunistas. Recordamos que los servicios de inteligencia del Pentágono también aseguraban que en Irak existían armas de destrucción masiva. Solo acribillándome a balazos... Fue dicho y hecho. Pinochet, con los conceptos de disciplina y obediencia muy interiorizados, ataca el Palacio de la Moneda el 11 de septiembre de 1973. Acaba con Salvador Allende y se hace jefe supremo de la nación. Devasta Chile durante los siguientes 17 años, miles de chilenos desaparecen y otros tantos huyen al exilio. Fíjate que encontraron cada vez en la tumba. ¿Pero cuál era la novedad? La novedad, su salida del poder, tras perder el referéndum de 1988. Pero Pinochet se agarra como un caramelo de tofe a una muela picada al escaño de senador Vitalicio. Así se asegura la inmunidad. Mi tesoro. Comienzan las primeras demandas y en 1998 el juez Baltasar Garzón ordena su detención. Pinochet pasea por Londres. Ha recibido el golpe el día de su cumpleaños. Con un talismo y una novedad que va más allá de las peticiones reales de los derechos del hombre. Celebra su cumpleaños durante más de 500 días. Margaret Thatcher se acerca a felicitarle. Y en la calle... ¡El ruido! ¡El ruido! También. Mientras los lujos de los colores toman una decisión. Mi confianza en Dios y la Virgen es inmensa. A ellos les pido podamos volver lo más pronto posible a nuestra querida Pacha. ¡Lucía! ¡Llorona! ¡Qué pasa todo! Sus abogados ahora sí alegan problemas de demencia. Garzón tropieza con un informe médico. Pinochet no es extraditado ni juzgado. Regresa a Chile. Señores, misión cumplida. ¡Y casi! En Chile le esperan decenas de querellas criminales. Vive bajo arresto domiciliario sus últimos años. ¡No te mueras nunca! ¡Que me las muestras! Hipertenso, asmático, diabético, con próstata, bocio, hernia y mocos. Así ha llegado el antes dictador a decrépito anciano. A estas torturas personales se unen las últimas infarto, insuficiencia cardíaca y edema agudo de pulmón. Desde ayer en Santiago de Chile por fin descansa el mundo también. ¡Ay, qué asco de tío! Desde luego lo que no podrá decir Pinochet es lo que dijo Castro, ¿no? ¿Te acuerdas? La historia me absolverá. Bueno, Eva, pero lo importante es que Pinochet ha muerto y nosotros nos hemos quedado a gusto. ¡Augustito! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!